Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos New York Zop, un juego de 1 a 5 jugadores, 10 años o más y 30 a 60 minutos. Es un juego en el que tendremos que crear un Zop y bueno, pues vamos a ver el contenido, a ver si consigo abrir la caja. Un momentito, tiene bastante tensada, ahí está, muy bien. Bueno, lo primero que tenemos es el manual, un manualillo de 8 páginas. Vienen bastantes ejemplos, aquí veis ya el contenido. Y bueno, al final pues viene el final de la partida, la partida para los 2 jugadores y el resumen para modo solitario. Aquí tenemos un track, que bueno pues se irán colocando los Zetas, creo. Y ahí veis los distintos animalillos. A ver si consigo acercar la airway. Muy guay, me gusta, me gusta bastante. Visualmente me parece muy chulo. Así que bueno, aquí tenemos los tableros de los jugadores. A doble cara, me gusta. Son distintas además. Aquí tenemos otro. Ahí, esta es todavía distinta yo incluso a la otra. Bueno, supongo que esta es... Sí, vale, efectivamente. Esta es para el modo solitario, aquí lo veis marcado. Y por aquí también, pues marcado el modo solitario en sí. Y luego tenemos esta, que está reducido por un lado. Y por el otro pues es así. Esta es para 5 jugadores y así para 3. Y aquí hay un montón, pues... Lo mismo. Esta es para 4 y para 5. Para 4 y para 5. Y por aquí está para 4 y para 2 jugadores. Ok, viene marcado. Y bueno, aquí hay bastante... Bastante donde rellenar del zoo. Esto por aquí. Y aquí ya vemos las partes del zoo en sí, que bueno, pues me encantan. Aquí veis que hay como atracciones. Hay puestos de comida. Buah, buah, muy chulo. La verdad es que estoy deseando jugarlo porque... Me parece muy guay. Me recuerda a los típicos jugadores de A-Ball de crearte... Pues eso, un zoológico o crearte un parque de atracciones o cualquier cosa de esas. Y no sé, me gusta, me gusta. Aquí veis la loceta típica en modo Tetris que se colocarán en el tablero. Los jugadores, por las dos caras. Y aquí tenemos más. Tenemos pequeñas tiendas con las que rellenaremos huecos, obviamente. Y ahí veis. Aquí tenemos un orden. Y ya lo que tenemos aquí, pues es el contenido, bueno, el resto del contenido. Aquí tenemos un elefante que está suelto. Tenemos los flamencos. Veamos que chulos. Todo en maderita. Tenemos por aquí los canguros. Creo que son los canguros. No, estos no son los canguros. Estos son... A ver si los veo por aquí. Las nutrias pueden ser. A ver. Suricatas. Son suricatos. Ahí los veis, sí. Tenemos flamencos, suricatos. Canguros. Estos sí que son los canguros. Tenemos zorros álticos. Y por último, los pingüinos. Aquí los veis, muy chulos. Están guantes. Y luego, pues ya tenemos... Esto que vamos a dejar a un lado. Tenemos por aquí un montón de bolsitas para cuando se desbloquele todo. Y aquí tenemos una cajita. Que la verdad no la estoy viendo ahí en el manual. Así que no sé qué será. Pero, bueno, muy guay para guardar las cosas aquí. Está muy chulo. Así que nada, este es el New York Thought. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. El último que me queda, recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.